Que fue del amor que un día nos unió, como pudo morir Nuestro patrimonio se acabó Que el tiempo borró, que no fue bueno vivir Dame la oportunidad de correr en los errores, de luchar para salvar nuestro padre Vuelve conmigo, mi amor Vuelve conmigo, por favor, vuelve conmigo Tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alentar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Que fue del amor que un día nos unió, como pudo morir Para mí fue mucho dolor y siento temor de no poderte olvidar Pero yo sé que en el fondo desegro el corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Yo viví así Yo viví así Yo viví así Pero del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar Tú eres mi ángel Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor No me has podido olvidar No me has podido olvidar Entre tú y yo está muerto.